No lo veas, ¿no? Decilo, pollo. No, mira que llegó una oferta. Llegó una oferta, ¿qué te parece? Decilo. Muy buena. Sufro. ¡Ay, qué sacada! ¿Qué pasó? ¿Qué más estamos hablando? Mirá que necesitamos plata. Aún no hay una oferta económica, hay simplemente una oferta artística. Ajá. ¡Ah! ¿Lo quieren amarote? ¿En el bailando me muero? No, bailando. ¿A qué cámara voy? Un fiel seguidor de este programa. Hincha independiente. ¡Uy, ya sé! Son pocos, no sé qué. ¡Ay, se ve, se ve el nombre! No pasa nada, ya sé que es el Chato Prada. ¿Qué dice? ¡Marote al bailando, dice el Chato Prada! Se nos vio, se nos vio. Pará, ya se abrió. Baila, manota al 13-0-13. ¡Vamos! ¿Con Nicole o con tu mujer? ¿Con Nicole? ¿Con Nicole? No, no, no. Esperá, espera. No, no, no. La mujer me lo presta. La mujer me lo presta. Pará, la renuncia de Julián Serrano. En realidad es un encubrimiento. No lo habían dicho. No lo habían dicho. No lo habían dicho, Camper. Era delincuente. Pero pará, pará, pará. Ahora vamos a la renuncia que es importante y quiero hablar de eso, pero me preocupó algo. Sí, me acabo de mostrar del Chato. Me preocupé algo. Yo te dije, con Nicole o con tu mujer y casi que te dio lo mismo lo que te pregunté. No, 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 no. Va a ir un salso de a tres como los... Ya está empezando en el tribo. No, no, salto de a tres. ¿Cuál es tu mejor destreza, tu mejor baile? Rock. Para que lo muestre. Pero ritmos tropicales, rock. Ay, yo lo veo tropicales. Pollo que lo muestra. Un segundito, un segundito. Lo muestre. Música, baila, Marote, Nicole. Música. Música. Vamos, 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 vamos. Tengo que entrenar, tengo que practicar un poco. Tengo que practicar un poquito, vení, vení. Hay un tipo call of fiction. Tengo que practicar un poco. No pasa nada, vení. Subí. Esto qué rino es. Pero pará, ¿qué va? Disco, disco, vamos. Dale, acá disco, disco. Mirá, Marote. No, disco me la baja. No. Vamos. Vamos, sacó. Pará. Pará, acá, otra, acó. Va, va, va. Vamos, vamos. Hoy es viernes. Vení, al mes. Más al medio. Al medio, al medio, al medio. Vamos, vamos, vamos. La, 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 la. Tengo que estaría en el marzo. Amarote. ¡Uh! 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 ¡Excelente, excelente! ¡Ah, bueno, sigue, 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 sigue! Sigue, 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 sigue. ¡Uh! Sí, no, pero está bien. Nuestro candidato, Marote. Regarpa. No, no me mire. Te digo No me agarra No, no, no Nos falta contacto visual Hay que entrenar ahí No, no, tengo que tomar confianza también Viste que tiene la ternura El sargento García Ari nos pone 10 Ahí está 10 Oye Mi voto, pará Mi voto es secreto Pedí el bar Oye Voy a hablar en clave Nada más Ustedes, vamos 7 de agosto A la cancha Ahora quedamos sin aire Ay, 7 de agosto Tiene que ver la cancha El 7 de agosto En mi casamiento Te quiero ver bailar Obvio Y el Chato Prado dijo Está maravilloso Era el 8 Era el 8